Esta inspección es una inspección donde acá a ninguno se desconoce, sea que llegue de primer vejo, como sea. Todas las personas son muy amables, acogedoras, buenas. Hay dos caños que bañan acá la inspección, que es el zuncilla y el venado, se llaman. Acá actualmente cultivamos el ganado. Porque nunca se había visto una jornada en esta localidad. Pues no sé el estado, no sé por qué nos tenía como alejados de todo esto. Pero pues gracias a Dios ahora hay como un acercamiento más de todas las entidades. Y pues muy bueno el día de hoy con todo el equipo de profesionales que nos han acompañado el día de hoy para solucionar y enviar a muchas inquietudes de los campesinos, de las comunidades. Hoy ya pues con ese proceso de paz se va mejor, mejor se va formalizando todo. Esta clase de jornadas son las que necesitan no solo nuestro departamento y nuestro municipio, sino todo nuestro país para superar el conflicto, para superar el déficit de atención que tienen muchas comunidades. Y de verdad poder dejarlo reglamentado en nuestro municipio es un compromiso que ha asumido la doctora Liliana Cuellar de implementar como tal y reglamentar el sistema local de justicia para que no solamente se realice durante nuestro periodo de gobierno, sino que se siga realizando con el transcurrir de los años y obviamente mejorándolo cada día más. ¡Gracias!